Saludos. Hoy cocinamos unos deliciosos calamares al ajillo limón. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Cortamos un tomate grande para ensalada en cuartos de rodaja. Colocamos el tomate en un plato y le ponemos sal marina. Ponemos un fondo de aceite de oliva en una sartén grande. Cuando esté caliente, añadimos los calamares limpios y troceados. Damos el punto de sal. Y un poco de pimienta recién molida. Cocinamos un minuto a fuego alto. Picamos el ajo. Y pasado el minuto lo añadimos a los calamares. Mezclamos todo muy bien y cocinamos otro minuto. Seguidamente, agregar perejil picado. Y finalmente echamos el zumo de limón. Movemos bien y cocinamos hasta que reduzca la salsa. Diez minutos más tarde ya tenemos los calamares hechos. Le dejamos un poco de salsa para mojar el pan. Para terminar, colocamos los calamares al ajillo limón encima del tomate en rodajas. ¡Mira qué buena pinta! Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima videoreceta. Gracias.